Soy tímido, no soy de hablar mucho, me supiste decir cuando llegaste a Talleres has comenzado a hablar en la cancha, dos partidazos seguidos, te felicito ¿Cómo viviste este momento? Sí, la verdad que contento por el triunfo porque se ganó ante un rival muy duro y más que nada por el gol Un buen partido de Talleres, desde lo contundente, de ser práctico y marcar los momentos justo porque Chaco Forever presentó batalla, ¿no? Sí, sí, también en eso, por ahí tengo cosas que corregir todavía por ahí me faltó en alguna terminar a jugar, pero esta semana hay que corregir cosas de la mía, ¿no? ¿Era importante que llegaran tus goles? ¿Cómo viviste un tetraecabonal que se hizo largo? porque me habías dicho quiero mirar al cielo para festejar y se hicieron esperar los goles y ahora llegaron dos aídos Sí, la verdad que contento por eso se hizo esperar el gol y ahora se dio, como decía mi compañero ahora se te abrió el arco de la semana pasada donde convertí en Bahía Blanca y ahora no te para nadie, me dice ojalá siga así y contento por eso, ¿no? La pila en el segundo tiempo, esas tres rivales en el camino se te terminan abriendo un poco, era el broche de tu tarde, ¿no? Sí, la verdad que sí, como te dije que no hay cosas que corregir en eso todavía pero me dijeron que era penal, que me estabilizó de atrás, me decían que me estabilizó por eso, por eso me quedó incómoda para pegarle ahí, para picarle, pero no tuve otra que encarar al alquero otra vez y quedó muy mal Cuando giraste después de que se termina esa jugada frustrada, la situación ¿pudiste ver cómo se paró el estadio a aplaudirte? No, no, la verdad que no ¿Cómo muchos jugadores lo logran eso? No, no, la verdad que no me di cuenta, estoy enfocado en el partido y más que nada en eso ¿Hay un poco de impaciencia por esta definición palo a palo con defensores? Sí, la verdad que sí No sé cómo salió hasta ahora Ganaron y hicieron los más líderes Sí, no queda otra que ganar otra vez, otra semana ¿Vas por el buen camino hasta ayeres? Sí, la verdad que sí Intento por eso Tenemos que tener los pies sobre la tierra y tenemos que ganar la otra semana, no queda otra